¡Hola zampones! Hoy vamos a hacer baklava de cuatro sabores diferentes y con cuatro formas distintas. El baklava es un pastelito turco que está hecho con masa filo relleno de frutos secos y luego bañado en un almíbar o en miel. A mí me encanta comerlos especialmente acompañados con un té verde con hierbabuena bien caliente. He de puntualizar que una amiga mía muy querida de origen marroquí me ha dicho que cualquier árabe que viera mi té con filtro se va a querer sacar los ojos. Lo siento pero es que yo me tomo el té así. Los ingredientes que vamos a necesitar son un paquete de hojas de masa filo. Este es de 250 gramos y pone que vienen de 8 a 10 hojas pero en realidad me han entrado 12. Opcionalmente podemos añadir una pizca de sal en cada una de las preparaciones de los rellenos y del almíbar final. Frutos secos. Yo voy a utilizar nueces. Cacahuetes tostados pero sin sal. Tened cuidado con esto. Pistachos también tostados y también sin sal. Almendras crudas. Opcionalmente podemos sustituir unos de estos frutos secos por avellanas tostadas sin sal o anacardos tostados también sin sal. Opcionalmente podemos utilizar miel. Agua de azahar y agua de rosas. Si nos gustan y tenemos las dos muchísimo mejor porque obtendremos unos matices de sabores diferentes. Canela en polvo. Mantequilla light. Y nuestro edulcorante preferido. Yo voy a utilizar edulcorante a base de azúcar de caña integral de Dulcilite. ¡Que me encanta! Vamos a empezar a preparar los rellenos. Para el relleno de cacahuete vamos a utilizar 125 gramos de cacahuetes tostados sin sal. Edulcorante al gusto. En mi caso media cucharadita de edulcorante a base de azúcar de caña integral de Dulcilite. Media cucharadita de canela en polvo. Y media cucharada de agua de rosas. Podéis utilizar indistintamente el agua de rosas o el agua de azahar. A mi el agua de rosas me gusta especialmente. Pero intentad usar una de las dos. Porque le van a dar ese sabor a postrecito árabe inconfundible. Picamos todo muy bien hasta que el cacahuete quede súper chiquitito. Así, así, súper picadito. Para el relleno de nueces vamos a utilizar 250 gramos de nueces peladas, una cucharadita de canela, una cucharadita y media de edulcorante y una cucharada de agua de azahar. Picamos todo muy bien hasta que consigamos unos trocitos de nueces muy chiquititos. ¡Picaditos, picaditos, picaditos! Para el relleno de almendras vamos a utilizar 100 gramos de almendras crudas y una cucharadita de canela que vamos a picar muy bien hasta que queden los trozos muy chiquititos. Y después vamos a añadir una cucharada de miel. Si no queremos utilizar miel y queremos seguir con el edulcorante, añadiremos el equivalente. En el caso del edulcorante a base de azúcar de caña integral de Dulce Light, que es el que estoy utilizando yo, sería una media cucharadita más o menos. Si vamos a utilizar el edulcorante, lo podemos añadir al principio junto con la canela. Si vamos a usar la miel, la añadimos después de que la almendra ya esté picada. En cualquiera de los dos casos, picamos y mezclamos todo muy bien. El siguiente paso va a ser rellenar. La mantequilla la vamos a necesitar líquida. Y la cantidad es variable. Yo tendría preparado una tarrina entera de mantequilla light, que no la vamos a usar entera, pero la vamos a ir derritiendo poco a poco. Si tenéis microondas, pues será más rápido y si no, haced como yo. En un bol ponéis agua hirviendo y encima ponéis otro bol con la mantequilla. Así se va derritiendo y se mantiene derretida, sin que se solidifique mientras la estamos utilizando. Vamos a sacar la masa filo de la bolsa, la extendemos con cuidado y cogemos dos hojitas. El resto de la masa lo vamos a volver a doblar y a meter dentro de su bolsita. Esta masa es tan sumamente finita que si la dejáramos fuera, se secaría enseguida, se volvería a quebradiza y no serviría para esta receta. Vamos a pintar con mantequilla derretida toda la primera lámina de masa filo. Después, con cuidado, ponemos encima la otra lámina. Las hacemos coincidir lo mejor que podamos. Y también la pintamos con mantequilla derretida. Para esta primera preparación voy a utilizar el relleno de almendras. Iremos poniendo pegotoncitos del relleno por toda la superficie, dejando más o menos unos tres dedos alrededor, por las esquinas. Todo el borde dejamos tres dedos sin relleno. Ahora cogeremos por uno de los lados la masa, lo llevaremos hasta la mitad y por el lado opuesto haremos lo mismo. Vamos presionando cada vez que hagamos uno de los dobleces. Así vamos compactando el relleno y distribuyéndolo un poquito mejor. Vamos a doblar los lados que nos quedan sin plegar, cogiendo y doblándolos hasta un cuarto de la superficie. A continuación volvemos a plegar como al principio. A lo largo, plegamos a la mitad uno de los lados y el lado opuesto a la mitad. Una vez que está así, lo doblamos sobre sí mismo. Presionamos bien para compactar todo el relleno y lo envolvemos en papel film para que no se sequen mientras hacemos las otras preparaciones. A continuación sacamos la masa filo de la bolsa, la extendemos con cuidado, cogemos tres hojitas, la volvemos a doblar y volvemos a meterla en la bolsa para que no se seque. Como veis, a mí la mantequilla se me está empezando a espesar, así que vamos a hacer el truquito del bol con agua hirviendo debajo para que se mantenga líquida. Vamos a pintar cada una de las hojas de masa filo. Esta vez, como veis, lo estoy haciendo de otra forma. Pinto primero la primera mitad de las dos primeras hojas y dejo la otra sin pintar, después pinto la segunda mitad y por último la hoja de arriba completamente. Ahora vamos a poner toda la masa de nuez, dejando libres un par de dedos por todas las esquinas. Cuando todo el relleno esté bien distribuido, con ayuda de un cuchillo vamos a cortar la masa en cuatro partes iguales. Y prestando atención de que cortáis bien las tres hojas porque a veces puede pasar que la de abajo se nos ha quedado mal cortada y luego cuando las separemos se nos rasga o algo así. Tened cuidado con eso. Para esta elaboración vamos a necesitar una pajita de bambú o un rodillo muy 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 finito. Vamos a coger la pajita de bambú en mi caso, o vuestro rodillo o el utensilio que vayáis a utilizar, lo ponemos encima de uno de los extremos y enrollamos toda la masa sobre la pajita. Cuando toda la masa esté enrollada, presionamos los lados hacia adentro de la masa para que quede arrugadito como si fuera un gusanito. Y con cuidado lo sacamos de la pajita. Hacemos lo mismo con las tres partes restantes. Envolveremos en papel film cada uno de nuestros rollitos para que no se seque. Para la siguiente preparación volvemos a desenrollar con cuidado la masa filo. Cogemos tres hojitas, enrollamos el resto de la masa, lo guardamos en la bolsita para que no se seque y pintamos con mantequilla cada una de las hojas que vamos a utilizar. ¡Suscríbete al canal! Esta vez vamos a cortar en cuatro la masa antes de poner el relleno. Una vez que esté bien separada en cuatro partes, cogemos una de las esquinas de una de las partes y la arrugamos en forma de lacito. Una vez que tengamos nuestro lacito formado, vamos a poner el relleno de cacahuete en cada una de las esquinas y un poquito por encima del plegamiento del lacito. Cogemos cada una de las esquinas del lacito y lo llevamos al centro presionando. Presionamos con los dedos para que adquiera una forma más o menos circular y le damos la vuelta. Esta es la forma de esta preparación de relleno de cacahuete. Hacemos lo mismo con las tres partes restantes. Y de nuevo envolvemos con papel film para evitar que se sequen. Para la última preparación vamos a utilizar el resto de hojas de masa filo que nos queden. Vamos a cortar las hojas a la mitad para conseguir dos rectángulos. Las ponemos en un mismo montoncito. Y si como en mi caso no habéis calculado muy bien cuál es el centro de la masa, pues cortáis el trocito de hojas que os sobre para que queden los dos rectángulos de la misma forma. Y vamos a ir pintando con mantequilla una sí y una no. Ahora cortaremos en seis u ocho trozos iguales. En cada una de las partes vamos a poner un puñadito de pistachos tostados en el centro. Pondremos por encima un poquito de edulcorante en polvo al gusto. Para darles la forma cogeremos cada una de las partes y la doblaremos a la mitad. Presionamos, cogemos de las esquinas y apretamos hacia el centro. Consiguiendo una forma como de un nido. Hacemos lo mismo con las otras partes. Cogeremos la pieza alargada que habíamos reservado con el relleno de almendras, la desenvolvemos del papel film y lo vamos a cortar en unos seis u ocho trozos iguales. Así se ve por dentro, aunque en un principio al poner el relleno seguramente habéis pensado que tenía poco relleno, al ir plegado varias veces sobre sí mismo, luego queda súper rico. Vamos a ir pasando a una bandeja de horno con papel de horno cada una de nuestras preparaciones. Y las demás que tuviéramos envueltas en papel film las vamos a liberar de su envoltura. Pintaremos con mantequilla y agua cada uno de nuestros trocitos de baclava. Lo llevaremos al horno precalentado a 180 grados hasta que se doren. Dependerá de vuestro horno, pero más o menos unos 20 minutos, media hora. Vigilad sobre todo los nidos de pistacho porque como las hojas son más finas puede que se lleguen a quemar. Si veis que se empiezan a dorar antes los sacáis del horno. Mientras nuestros baclavas se están haciendo en el horno vamos a preparar el almíbar. Yo voy a utilizar 250 ml de agua, 3 cuartos de cucharada de edulcorante y una cucharadita de piel de naranja. Vamos a dejar infusionar la piel de naranja hasta que la preparación reduzca su volumen a la mitad. Colamos la piel de naranja, lo volvemos a poner al fuego y añadimos una cucharada de miel. Dejamos reducir y cuando esté listo lo dejamos atemperar. Cuando el baclava esté listo lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar durante 15 minutos. Os recomiendo que lo paséis a una bandeja que sea más reducida, donde todos los baclavas estén bien apretaditos. Después verteremos el almíbar sobre el baclava. Para mi gusto me ha quedado un poco corto de almíbar, así que he duplicado la cantidad y se lo he vuelto a echar por encima. Movemos la bandeja para que nuestros baclavas queden bien impregnados por el almíbar. Lo dejamos reposar unos 5 o 10 minutos y recogemos el almíbar sobrante para que la base no quede reblandecida. Y con ayuda de un pincel vamos distribuyendo el almíbar por encima de nuestros baclavas. Dejamos reposar durante una hora y ya estarán listos para comer. Bueno zampones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la receta y que me digáis cuáles son vuestros sabores de baclava preferidos. A mi me gustan los de almendra, los de nuez, los de pistacho y los de cacahuete. Si es que me gustan todos. Ya sabéis zampones, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like. Si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!